¡Aren! Estar en la universidad es una fiesta de locos Locos Estar en la medicina Terminar limpiando una oficina Paso Esa canción sí que se adelantó al futuro, ¿no? Ay, no sea mala onda Yo estoy súper emocionada por entrar a la universidad ¡Ay! Tanto que ni siquiera me puedo concentrar ¡Ay! ¡Mirra! A ver ¡Aló! ¡Aló, maricucha! Mira, te tengo una súper noticia Te he conseguido una matrícula en la mejor academia pre-universitaria de Lima Especial para exámenes de ingreso en la carrera de administración y economía ¿Jura? ¿En serio? ¡Muchas gracias! ¿Quién es, A? El Renato En serio Tiene el mejor nivel de ingreso para la universidad que quiere postular Y aparte, te tengo otra noticia Yo también me voy a matricular Nuestra primera clase es mañana a las 3 de la tarde ¿Mañana a las 3? ¡Ay! ¡En serio! ¡Muchas, muchas gracias! Yo también tengo una noticia que darte No solo yo voy a postular a la universidad y voy a ingresar a la academia Sino también Julito Él también quiere postular Así que vamos a ser los dos los que nos vamos a inscribir ¿Yo? 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 ¿Y cuándo? A Caracas Qué bien por Julito Me alegro por él Sí, sí, sí Yo también voy a postular Vamos a ser... ¿Cuál era la carrera? ¡Esto estudia nomás! Sí, sí, sí Vamos a estudiar en eso Entonces vamos a ser colega, Renatito ¡Ja, ja, ja, ja! Qué bien, Julio Qué bien que te quieras superar Bueno, maricucha Te paso la dirección por WhatsApp Conversamos Adiós Ok, nos vemos Bye ¿Y eso? ¿Yo en qué momento me animé a estudiar también? Recién me acabo de enterar ¿Ah? ¿Por qué le dijiste eso? Pero tienes que estudiar ¿Acaso a don Toñito no le gustaría que su nieto putativo estudie en la universidad Y sea todo un letrado? Sí, Mari Pero yo ya estoy graduado en la universidad de la vida Con honores Encima internacional Ahí en Chile Ay, no seas sonso Es importante para tu futuro Pero, Mari Si yo así quisiera Yo no tengo plata para pagar una academia Ay, tú tranquilo que yo nerviosa Con el fondo de estudios que me dejó don Toñito Vamos a poder aprovechar los dos Así que estudia Vamos, supérate Además, no quiero ir sola a la academia de pitucos Ah, hubieras empezado por ahí, pues Tú quieres que te acompañe para que el viernes de Renato No te vea todos los días que está solita No, no es eso Yo puedo cuidarme sola No necesito de nadie Lo que pasa es que, como me está ayudando No quiero darle esperanzas ni ilusiones Yo soy una chica comprometida ¡Asa! Tú eres mi solito, maricucha ¿Sabes qué? Me parece recontra bacán Entonces, todos los días vamos a ir juntitos a la academia Y eso va a ser toda una experiencia Como una experiencia religiosa ¡Claro! ¡Es casi una experiencia religiosa! Y además, con mi mente superdotada La voy a romper, vas a ver Cada vez que te sentí Mi vida se va a dar ¿Verdad? Tienes esa marca que me lleva al cielo Y esto va a ser lo que estoyEn ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! Gracias por ver el video.